Vídeos de cámaras de seguridad muestran cómo una banda de ladrones tenía azotadas a varias empresas de mensajería en el occidente de Bogotá. Este fue su último asalto. Las imágenes registran el momento en el que intimidan a la cajera para que entregue el dinero y cuando son rodeados por agentes de la Sijín. Observe a estos dos hombres que entran en la agencia de envíos pasando como clientes. El primero entra con un morral, segundos después llega este otro sujeto. De inmediato intimidan a la mujer que atiende el negocio, quien accede a entregar el dinero por debajo de la ventanilla. De esta manera tenían azotados otros cinco establecimientos en Bogotá, pero gracias a la investigación de la Sijín, este fue su último asalto. Prácticamente estos locales son atendidos por una sola persona, en la mayoría son mujeres y aprovechaban la oportunidad para tragar por la modalidad de arma de fuego. Para facilitar la huida luego de los robos, los ladrones adulteraban las placas de dos motocicletas que fueron incautadas durante el operativo. Las cuatro personas detenidas tienen antecedentes por hurto, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.